La número 60, bueno, creo que como nunca, un día viernes a la mañana, ya hay bastante movimiento generado por las jornadas de capacitación que están por empezar en breves minutos. Bueno, vemos que se prometía un predio al 100% vendido y lo estamos comprobando. Sí, 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 se vendió todo, la gente encargada de eso tuvo que generar nuevos espacios. Siempre es muy dinámico, por ahí botenés están vendidos y 24 horas se caen, pero se ha completado al 100% y es algo realmente raro por la situación del país, pero bueno, estamos muy contentos y esta, como dijiste vos, es una edición especial. Lo hablábamos con Iván durante estos días, un esfuerzo en ustedes, en mantener por ahí los precios que se empezaron a promocionar, como ya lo hablamos también en una oportunidad, un desafío por parte del expositor de apostar a estas vidrieras, ¿no? De donde decir, este es mi producto que puede traer soluciones a su trabajo. Sí, a ver, nosotros fijamos precios hace tres meses y hemos quedado un poquito atrasados. Así fuese la semana pasada. Sí, 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 pero bueno, nosotros tenemos que respetar eso, ya había gente que había abonado su stand, así que, pero siempre digo lo mismo, lo más importante para nosotros es que la expo salga linda, salga bien. Si nos llega a quedar dinero, mucho mejor porque lo reinvertimos en el predio, pero ya con que salga bien la muestra, ya estamos satisfechos. Gustavo, hay espacios nuevos, hay novedades dentro de la expo, como por ejemplo el food truck, está como descontracturado lo que era la carpa central de las comidas, entre otras cosas, ¿no? Sí, es una apuesta, siempre intentamos mejorar, así que bueno, hemos habilitado, hay comidas de todos los gustos. Este año el centro agrotécnico, la comisión y socios que se han ofrecido a colaborar gratuitamente, vamos a tratar de abastecer con la bebida durante toda la muestra, desde ya, desde ahora, hasta el viernes a la noche. Bueno, hablamos de que es esta primera jornada, que ya está en marcha, vemos mucho movimiento, con distintas actividades, más allá de los expositores, esta noche Peña, mañana Peña también. Esta noche Peña, mañana Peña, el viernes a la tarde, el domingo a la tarde, bueno, Canal 2, cumpleaños, y también ha traído algún número, o sea que va a ser Peña desde esta noche hasta el domingo a la noche. Bueno, aquellas personas que quieran ser parte de la Peña de esta primera jornada, el día viernes, ¿hay una venta anticipada de entradas, se compran directamente en el predio? Sí, acá, quien necesite entradas anticipadas para esta noche, con un costo de 800 pesos, y para mañana sábado, con un costo de 2.000 pesos, pueden llegarse al predio, y acá vamos a tener las entradas para ofrecerle. Bueno, vemos que hay montado un escenario, donde se va a usar para lo que va a ser el acto oficial, seguramente, de mañana sábado. Exactamente, mañana a las 10 y media de la mañana, se hace el acto, tradicionalmente, para la inauguración de la muestra, y tenemos dentro de la carpa el otro escenario, donde van a funcionar los conjuntos folclóricos. Así que, bueno, invitamos a todo, a toda la comunidad, porque esto ya dejó de ser solamente de productores, y se ha transformado en parte de toda la comunidad, no solamente de Villa del Rosario, sino de toda la zona. Gustavo, un fin de semana, bueno, un mes de septiembre, donde habitualmente se hacen otras exposiciones en distintos puntos de la provincia. ¿Van a contar con la presencia de alguna autoridad departamental, provincial? Eh, mira, creo que sí, mañana, según nos han informado, el señor Secretario de Agricultura, el ingeniero Marcos Blanda, va a estar en representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. Bueno, la primera de tres jornadas, así que, bueno, todo el mayor de los éxitos. Ojalá esto salga bien, el único inconveniente que podemos tener es que haya bastante viento, pero bueno, vamos a fijar bien las carpas y, bueno, esperemos que salga todo bien.